Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Levito y estamos aquí en Dark Devotion Me flipa lo fácil que se me hace jugar, lo fácil, lo, 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 joder, lo, lo mucho que me apetece Ah, me falta un poco más Tengo crítico, hasta hacer crítico, es que esto está muy bien, esto para vos es una burrada Me quiero poner eso, me espero Vale, a ver, pues, bueno, en el anterior episodio matamos al árbol, uuuh, las mejoritas Matamos al árbol de la fantasía Y ahora, pues, bueno, me voy a poner la misma No, espera, ahora no, no quiero eso Quiero, quiero la Gladius Quiero la Gladius Y, y el libro, porque está súper bien Me podría poner que tuviera hechizo más rápido, pero Es que el libro está muy bien, tío, tiene un hechizo, gasta un poquito de fe Vale, no quiero ir ahí, quiero ir a las cloacas, porque las cloacas no las hemos visto aún Está por ahí dentro y hay una puerta a las cloacas No las hemos visto aún, no hemos bajado Y ahí es toda una zona nueva Entonces habrá bosses y habrá, y habrá bichos Y como es nivel 1, pues, no debería costarnos mucho Entonces, hoy vamos a ir cloacas Naturaleza corrupta, vale, esta es la que me abrieron ¿Tú dices algo? Canta Ella es la que hace la musiquita de fondo del lugar ¿Están por aquí? ¿Dónde están? A ver, yo todavía no quiero ir a la naturaleza corrupta ¿Estará aquí a la derecha? Puede ser que esté aquí a la derecha junto a Me está gustando este roguel Ah, y más que tengo que hacer la misión de este tío Más mal ancestral Pueblo afligido ¿Dónde está el pueblo afligido? Pueblo afligido Eso lo hemos visto por aquí, ¿verdad? Pabellón sombrío Pabellón sombrío Pabellón sombrío Oh, pueblo afligido Aquí hay cosas a la derecha, ¿eh? A la izquierda, perdón Esto no lo hemos visto tampoco Bueno, pero ya que estamos aquí Porque luego probablemente nos mande a Nos mande al pueblo afligido Colocas putridas Vamos a ver qué tal Qué tal se cuenta aquí Se me hace súper, súper fácil jugar En plan, me apetece un montón Seguir en este Rogue Souls Bania Me parece súper bien hecho, tío Ojo, cuidado con ese, ¿eh? Ah, espera Es el de las hachas Bueno, ese hechizo no mola nada Este es un élite de esos Que tiene ¡Wow! Madre mía Es un... Era un élite Alfange de ultramar Es un poquito peor Críticos 6 Fallos La falla menos, pero Espera No, no, no Espada vieja Páginas benditas Y alfange de ultramar A ver, me puedo poner Que sea para prenderlo Está bien Vale, aquí de un principio No hay nada Vale, vamos a saltarle abajo Le genera aturdimiento Le genera aturdimiento Gargas de bestia Es que me gusta mucho la Gladius Es que me gusta mucho la Gladius, tío Es súper chula Vale Vale Ah, mira Aquí estarán los bichos Pues cuidado entonces Que hay bichos nuevos ¡Ay! Tengo un montón de stamina además Cataplasma Hay bichos nuevos aquí, ¿no? Tiene que haberlos Oh Un cofre Vale Vamos a abrir porque de momento No hemos gastado fe Una chita Hacha Vale Y una antorcha No me interesa Vaya Ahí está el Si será el bicharro Que hay que matar Tiene un cofre al lado Si vamos a por él Ah, pues ahí está algo Ah, ya no puedo Oh Qué mal Y no puedo No, ya no puedo Tendría que haber hecho algo Con eso Y me he dejado el Ah, no El teletransporte No, es que yo estaba ahí Vale Pues nada En la siguiente sala Oh He esperado que me diera Plasmas Au Empiezas la armadura Eh Págenes de P Que tengas tampoco de inventario Está bien Porque te obliga a gestionarte No sé las setas esas A ver Esto no Claro Pero a mí no me interesa venir aquí Para nada O sea No quiero ir al pabellón sombrío No me interesa Yo quiero seguir para abajo 60 Ah, esto es un Me dará una runa Para la espada Espada bastarda Ojo A ver Oye, está súper bien De daño, ¿no? A ver, mejora un poco Baja los críticos Va a ser Va a ser Va a ser Va a ser Para llevar siempre La gladius Va a hacer un poquitito Más de daño Menos críticos Ah Uh, vale Esto será Para Curarme O algo así ¿Este es el de mierda Este? Sí, ¿no? Este es el que hay que matar Ah, y se inmolan Bueno, no saberlo Tengo un montón de O sea, marca el kamikaze 4 de 4 Perfecto Cataplasma Vale Son esos, ¿no? Los que tengo que matar Sí, 1 de 3 Si no, la idea es hacer Toda esta parte de abajo A ver qué Que hay por aquí Colocas pútridas Mira, piezas de armadura Ferra diante Mira, me toca a mí No, vale Da igual Eso tampoco importa tanto Mira Un teleportador ¿Le he metido la estatua? Uy, uy, uy Qué miedo Dispositivo quirúrgico Que una enfermedad Te hiere Ay Pues no te he visto 80 vale Eso, no copiar Al final de cataplasmas Te inflas Tengo un montón Eh, un soldadito Una runa Recuperación Recuperación Resistencia 2 Claro, pero la runa Solo se activan cuando Cuando has metido un combo Cuando has metido un montón de golpes Ah, esto nos devuelve Ah, no Nos lleva a otro sitio Ah, uh Otra parte Que será por aquí ¿Qué hago? ¿Avanzo? Voy para arriba No sé si puedo ir para Ay Bueno, ya me he dado No sé si puedo ir para arriba No, ¿verdad? No, no No me ha salido ninguna manera de subir Ah, es como para caer Ah, será al revés, ¿no? Será para venir de allí Y caer aquí Ah, bueno, será como para ir para aquí Madre mía Ay, Dios Estoy tontísimo Bueno, pues ya está He perdido la pieza de armadura Creo que podía soltar objetos Manteniendo o algo así ¿Hay un bicho aquí? Hola, buenas noches Mártir El triturado No lo había visto ¡Ay! Te he puesto un ídolo impío ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! Está inmune ahora ¡Ay, Dios! ¡Ah! Vale, sigue inmune Ahora va a tirarme ¿Cómo? Está súper bien ese ataque ¡Ay, uff! ¡Cúrate! Parece un enemigo muy early, ¿no? Tampoco Uh, esto me va a gustar Linterna del mártir Los bloqueos podrían herirte Bueno, pero yo no bloqueo ¡Ah! ¡Ah! Es un escudo ¡Ah! Bueno, claro Pero ya la tengo en la herrería Así que ya me da igual Le he sido de coleccionista Pero no me gusta ¡Ay, bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Jolín! ¡Tres ataques! A ver, no voy a ser idiota Voy a abrir esto antes Algún día romperé una estatua A ver, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Esto? ¡Ah! Vale, Arnés bárbaro Vale, y esto nos daba Regeneración o qué sé yo Pero te voy a acordar Las pociones esas triangulares No valen de nada ¡Eh! Aquí hay una runa Ah, si está aquí Jolín no la he visto, tío Estoy ciego Más resistencia Ah, no Pero no hay nada de crítico Bueno, eso está bien Dependiendo de la altura Te deja atacar luego o no O sea, al caer de un sitio alto Vale, estamos regalando resistencia A ver, plasma Estimulante ¿Qué hace? Regalando resistencia Ah, esa es la chorrada La amarilla esa A ver, un poquito de recitos ¿Hais visto el vídeo de Mr. Jagger? ¿Qué pasa si rezar funcionara? Ese era el símbolo De un ataque imparable, ¿verdad? De un ataque imbloqueable Rueda el guerrero 1 Potenciador de daño A tope Tratado de toxinas Costo de F14 ¿Qué hace? A ver Ah, un buen venenito Oye, pues puede estar súper chulo Me gusta más que las hachas Las hachas un poco raras Pero si podemos envenenar Y sobre todo a bosses ¿Es una trampa? Claro Llego No tengo arco Pero llego si le pego un hacha Porque en ese caso Podemos ser listos Espera, no No hay falta Siempre se me olvida Ah, bueno, claro Pero bueno, las garras le den por culo Tampoco las voy a usar Es que teniendo la Gladius Me voy a lo mejor tener un arma corta Y un arma larga Vale Así ¿Funciona? Sí ¿Qué me ha abierto esto? No lo sé Bueno Vamos para adentro Tengo toxinas Esto es un... Vamos a probarlas ¿Es solo mientras esté dentro? ¿O luego también se quedan venerados? ¿Es solo mientras esté dentro? ¿Y a mí me afectan? No Vale, podemos luchar en las toxinas No está mal Páginas benditas Me gustaría tomármelas Pero claro Es que entonces Eh... Gastamos la runa esta Páginas benditas A mí Látigo penidente Está bastante bien Hace menos daño Bueno, hace menos daño Pues lentísimo, loco Bueno, si no se aplica el veneno Si es solo temporal O sea, si solamente estáis luchando dentro Tampoco está tan bien No puedo aturdir Para que no haga eso Ay, me ha dado Misión completada Bastante fácil 40 Vamos, venga, va A ver qué hay Oh, mira, eso me gusta Y eso me da un poco de igual Ahí se me ha puesto el bonus de daño ahora No lo voy a volver a ver Total, da igual ¿Hay algo ahí en ese muro? Ah, no, ha sido el brillo de ataque Ah, esto nos devuelve ya Pues entonces Entonces espérate Porque lo que voy a hacer Es Utilizar esto Y volvemos Porque total me da igual O sea, seguir por ahí Es seguir a lo que ya conozco Por eso está bien tener ese objeto No había que matar Para uno de estos YSB en la errática Ah, pueblo afligido Ah, mira, está en el pueblo afligido La aldea purgada Es que estaría súper bien Pero, bueno Me voy a poner esto Y puedo hacer una run de crítico Más cinco de crítico Hostia, por crítico O esperar Porque acá me falta Para dar dos bosses Para tener más Más poderes nuevos Ahora sí, ya está Esto ya son pasivas para siempre Lo cual está súper bien Vale Eh Vale ¿Puedo teletransportarme? O sea, me interesa Ir al mismo sitio Desde donde ha aparecido Que es aquí Sí Sí, para bajar Ya hasta que me lleve aquí Vale Eh Pues sí Vamos a cambiar Vamos a cambiar esto Vamos a poner el El otro librito El de la toxina Me gusta más All right Ah Vamos a hablar con el De las misiones Y nos teleportamos Hola Le doble de tus hazañas Buen trabajo Templaria Se me olvidó decir Que pueden volverse suicidas Ah, aquí tienes tu recompensa Esta misión es algo especial Templaria Nuestros esquíos Se han convertido en polvo Efectivo Se han convertido en polvo Rezadir por tu alma A final oído A final de la madmor Ancestral Se encuentra el maestro De este lugar Tienen un nombre adorable El verdugo Ya lo ha matado De dolor de carne Mátale Que el ganador de Dios Te guíe Al final de la madmor Pues ya lo ha matado Loco Ah, ha resucitado Es verdad Los bichos resucitan O sea, vuelven a estar en la sala Está ahí otra vez Ja Es verdad No me acordaba Que los bichos Que los bichos resucitan Es un poco roguelike Bueno, mientras tenga la runa esta No Entonces Tengo que dejar la runa No, gastarla De hecho Que me vuelva a forjar Y no pierdo un objeto Ah Esta Ah, es obligatorio De la runa esta No, vale Ahí Ya está Así el bicho no reaparece Lo tengo que volver a matar Bueno, pues Me lo cargo Es una mierda Pero Vamos a ir para abajo Sí Vamos a seguir por ahí La bandera Significa Como no he muerto Están Protegidas Ahí no hay No hay bichos Vale Hay que ir para abajo Recordemos que ahora Ahora tenemos Ah, ese Ah, será eso Será esa Claro Pero A ver O no será esto Ay, Dios Que asco, tío O no será esto Claro Esto lo he pulsado ya A lo mejor no puedo aún Eh, hay una puerta Ahí Sí, sí puede hacer una puerta A ver Aquí había una Ah, no Vale No, si eso Aquí ya está Que a veces me dejo las puertas Esa aquí ya está Esto no es No es continuación Ah, pero esto no tiene nada Bueno, vamos Matamos al verdugo A ver si lo mato Claro Entonces te van a hacer las misiones en orden Para no tener que matar al bicho A veces Esta es mejor Ok, aquí Se ha abierto una puerta Ah, que había una Bastante bien Un diario Viajero Si has llegado hasta aquí Debes saber que esta puerta No puede abrirse De forma convencional Vi un botón cerca De que puede ser Que la solución Pero no lo alcanza Lamentablemente Tampoco tengo nada Que tirarle Mira a tu alrededor Y puede que encuentres Algo útil, amigo Ese Vale, sí que son puertas Entonces Ídolo limpio No me interesa Pero lo otro Agujas blancas Vale Mentirador mecánico Me falta un botón Claro, me falta un botón Un algo Esto te baja ya Este es el boss Este es el boss ya Si no Esto te lleva ya El verdú Sí Eh No tengo vida Estamos casi desnudos Ahí debería ser capaz De matarle Tenemos un montón De armadura Esto me da igual Y eso me da igual Tenemos el venenito Podemos hacer algo Con él Seis cataplasmas Él no era tan difícil Lo matamos ya En la anterior Sí, sí Está vivo Vale Hay que intentar luchar En el veneno Ahí, vale Ahí me ha dado Ven aquí Ven aquí Vale Ahí me he quedado Yo he quedado Sin estamina Uh, vale Cuidado Uf Qué mal No quita mucho La verdad No me da lo justo Para castellarlo No me da lo justo No me da lo justo No me da lo justo De curarme Hay un per que te subía A la velocidad De hechizos Estaría también Bastante bien Ay, 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 ay Espera Eso es súper idiota Porque me he curado como 80 veces Bueno, ya está Sin querer Es mi defensa No me puedes matar O sea, vale Se queda como vivo No es estar el lore Misión completada Esto es lo de las misiones Está bien Hacerlas primero Mmm Uy, eso pa' qué Si, total Ahora me vuelvo Al sitio este Porque por arriba No puedo ir, ¿no? A ver qué hay Es como un ruido eso Y exploramos un poco A ver La aldea purgada Ah, vale Pero sigue siendo parte De la naturaleza corrupta Esta Es lo que se llama La aldea purgada Vale, pero quiero volver Eso es que voy a ir A la aldea funesta Esta Así que Que me maten En realidad Pero bueno, loco Vale, matame Que os quedéis Que tenéis ganas Que a lo mejor Me da una armadura mejor O algo así Este O sea Los objetos Esto te mejora Los objetos del herrero Madre mía ¿Cómo estamos? Hola, buenas He oído hablar De tus hazañas Es un trabajo estupendo Templaria No voy a perder El tiempo contigo Fascinante Aquí tienes tu recompensa En lo profundo De la guarida De la naturaleza corrupta Viven unas bestias Tan antiguas Como enormes Se mueven con fuego Y escupen lava Vaya, esas mismas Tienes que librarte de ellas Mujer Las frigidaturas Que escupen lava Que viven en la guarida De la naturaleza Mata unas cuentas Vale Mira, eso Es que es el bicho Más feo ese De todas formas Quiero ir al pueblo Afligido Este Porque El mártir este El Jezebel El mártir Estaba por ahí Entonces Me gustaría Ir aquí No se llamaba Jezebel O como se llamaba Aquí este Lo he intentado coger Y no se puede O sea Está inaccesible Ya hasta aquí No he vuelto Tendría que volver Pero Que pereza Tío Vale Vamos al pueblo Afligido Entonces Me da ítems nuevos Ah Mira Tengo armadurita Me gusta Aunque las páginas Están bien También te digo La cuchilla es una mierda Vale Lo demás Lo vamos a dejar Igual El venenito No es tan No es tan bueno Contra Espera Yo quiero ir ahí No verdad No El venenito No es tan bueno Contra bichos Contra no bosses Eh No se yo Si no preveo Un boss cerca Naturaliza corrupta Que no Que no Que no Que había otro Que había otro Que estaba La aldea El pueblo afligido Podría ser directamente Me suena Si mato a la Al arpista Deja de suena El arpa Por ahí Hay un sitio Donde podías Perdonar tus pecados Pongo que Habrá gente Que puedas matar Madmoraz Está El pueblo afligido Ahí está Me acordaba Lo que tú digas Vale Pues a seguir Investigando Pueblo afligido Ah Para abajo Directamente Ah Mira Vale Este sitio Es nuevo O sea Que no hemos estado Hay algo Allá abajo Me ha parecido Ay Soy idiota No lo he visto Al principio Cada más morra Me tienes que decir Todo lo que he conseguido Que es exactamente Lo mismo Que la otra vez Venga No te caigas ahora Me da dos Ojo Me da dos Dos de rellenar Armadura Que cada uno Reina dos Ah Dios Pero 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 A ver A ver A ver A ver Por un hacha Un sitio Tan pequeño O sea Por favor Que susto Me he pegado No me esperaba Jolín Pero no era por haber muerto Ahí yo ¿No? O si Mira que raro El pueblo Este Venga Ahora bien Dios Vale No podemos Contrar a ese señor Sea lo que sea Está ahí Pero antes no estaba Solo ha sido después De que yo haya muerto Si es algún tipo De maldición Por el pueblo Impío A lo mejor Si mueres En el pueblo Impío Te aparece Un señor Impío No sé Antes no estaba Me va a pasar de las cosas Porque total Dan igual A ver Me da curiosidad Pero no apetece volver Ah Ya no está A la vez ¿Qué es eso? Parece como una puerta Mani que hay algo detrás Ahí Ah Jolín Me puede dar Hay algo ahí detrás No me fastidies Me sobra la fe Eh Lore Ay Dios Oye Carta de una madre No estoy segura De cuánto tiempo Llevo aquí Perdida ¿Dónde estoy exactamente? ¿Por qué me molesto En escribir esto? Puede que como confesión No para dejar alguna huella En este mundo condenado He estado con mi hijo Edgar Él ya no está Queríamos huir de los inquisidores Así que nos refugiamos en el templo Con la esperanza De encontrar el perdón y protección Lo único que encontramos Fue dolor y pesar He traído a mi propio hijo A la guarida del demonio Buscando nuestra salvación Y eso me da igual Lore Había una bajadita ¿No? Sí Eso no interesa ¡Uy! Vale Liadísima Claro Yo he mirado por la flecha No por el bicho O sea Al revés No por el suelo El mismo camino No he hecho nada más Maldito pueblo afligido Es súper fácil Y me está condenando Me está afligiendo A lo mejor es el pueblo afligidor Afligiente ¿Cuál es el verbo de? Ya no está el cuervo No tengo Pesados Ah mira Ahora sí que he abierto la puerta Antes no le habría dado A la Ah Sí que hay dos Oh Runita ¿Dónde lleva esto? No puede ser al mismo sitio ¿Verdad? Pero aquí Pero aquí se lo Oh Lo he bloqueado El ojo nunca ha visto suficiente Ah Arsenal antiguo Espada de un sucubo Menos 20 de crítico Fallos 0 Chichas dame el suspectio Antes de devorarlas No hace nada de daño Eh Lore Carta de una niña perdida Uno de dos Regresé para recuperar Algunos recuerdos Y mi honor Todo lo que recuerdo Es rojo Fuego Sangre Ojos Nos sacaron de nuestras camas En mitad de la noche Gritos y lloro Las imágenes en mi cabeza Están borrosas Pues solo tenía 8 años Cuando eso aconteció Perdí a mi familia En la calle principal Donde tuvo lugar la batalla De repente En guardia Mi hermano mayor Me coge el brazo Y me arrastro Fuera de este agujero infernal Que hará la espada esta Porque es peor O sea Es mala Oh Una runita Oh oh Es roja Esto es malo Nadie ha mejorado Pues no No es malo Escudo templario Ahí te den por culo Yo no uso escudos Nunca Carta de una perdida Este dos Él era todo lo que yo tenía Y yo era todo lo que él tenía Me estaba escondiendo Luego corrí Volví a esconderme Estaba perdida Como la niña que era Mientras mi hermano Luchaba por mí Había disturbios Por todas partes Dejó caer su espada Mientras gritaba Vete Jen Vete antes de que sea Demasiado tarde Estaba petrificada Por favor Mientras moría Entonces subí como un animal Siguiendo el camino Que ya habían tomado Otras familias Mi hermano murió Salvándome la vida Hermano Al igual que un ángel Luchaste por nuestras vidas Te quiero Rob Siempre te quiero Esto es para la espada Pero esta espada Hace algo Una maldición O algo así O O es bonita Y punto O sea Algo tiene que hacer Porque el daño Opa Jaja Desgraciado Si el daño es malísimo Si el daño es horrible All in Si Que el daño es horrible Que haces O sea De que vale la arma esta Tío ¿Cómo? ¿Puedo soltar armas? Porque yo me acuerdo Que podría soltar armas De alguna manera Bueno Pues no Pues nada Llevar el escudo Oye Como cruzo Porque atrás O sea Esto se puede subir No verdad Activo una palanca Pero no se para que Ah vale A ver A ver Otro para que O sea No se Compara el daño No se Como de early game Será la espada A lo mejor la espada Del sugo Es una cosa de historia Y solo va Y vale Para el terminado Dicho Se lo carga De un par de golpes No se Me daría por buscarlo En internet A ver Sanadora Este Au Está ya bien ¿No? Una espada Que a un bicho Se lo ha cargado Un golpe O así Por historia A lo mejor es la hermana ¿No? Si está la hermana Por ahí O la hermana No se No se porque Lo relaciono con la niña Supongo que es por la historia Pero vaya Uy Me he caído Toto Narco Es que A ver Espada del sucubo Ay Y mi móvil No se que he hecho con el móvil Es que no quiero Abrir Google En plan En el ordenador Lo pongo muy bien en el móvil Pero no se donde está el móvil Mobile form No se que he hecho con el He debido de comermelo No se Pues El olvidado del herrero Hechiza las armas A sus víctimas Antes de devorarlas Es que no se que significa eso O sea A lo mejor es para dar Un golpe Y cambiar al arma Y entonces Seguir pegando con esto Y hace algo Voy a perder un arco A ver Espera Si lo cojo Lo aprendo Mira Oye pues A ver si ya lo he aprendido Porque arcos no tenía Eh Aquí hay otra Hay que seguir bajando Ah Ya no puedo bajar más Cáguenme ¿Y esto dónde lleva? Esto me lleva ya Esto me lleva aquí Esto no salga del pueblo ¿Verdad? Ah no Lul Ah ya estaba aquí Vale, vale Vale, vale O sea No se porque yo he pensado Que de lo aprendí Vale, vale Uf Que mareo Esto nos lleva El pabellón sombrío Que no me interesa Y hay Dos caminos Uno para abajo Uno estará Uno está Literalmente aquí al lado Entonces que hago Meto una ls y cambio Le echa Le echa Pero no se ve que el arma de mi enemigo No le ocurra nada En fin Yo que sí Vamos a hacer esto y utilizo unas páginas benditas Que tengo un montón Ah, vale Nada Ah, vale No, vale Una mejora de fe Eh Vale, supongo que esto baja por aquí All right Me estoy dejando las piedras Supongo que soy tonto No las veo Eh, ahí está Me cachis Ah, ojo Que todos son críticos Ah, pues sí que hace entonces Uy, mierda Todos son críticos Oye, está bien, eh Todos son críticos Si le metes primero con el Es que decía yo que tenía que ser algo de eso Me voy a dejar la runa Pues porque no sé subir Se es ahí arriba Pero no sé subir Ah, vale Habrá que venir desde aquí Ah, anda Fíjate Lore Por favor, déjame en paz He venido aquí A buscar conocimiento Nada más No ibas a matarme, ¿verdad? Cilos, perdóname De repente Has salido de entre las sombras Como una espantosa rata Por un momento pensé En fin Estoy buscando la redención Y solo puedo alcanzarla Mediante el conocimiento O al menos me distraeré Mientras espero a la muerte Bueno, desexagirte con más atención Me pareces una buena distracción Estoy intentando abrir una biblioteca En el refugio Deberías ir a visitarle algún día Ratoncita Ah, este es el bibliotecario Que tengas un buen viaje Ya nos veremos Si no me atrapan de camino A casa Que tengas un buen viaje Vale Bueno Es bibliotecario este El bibliotecario Oye, pues Ojo limpavos Este que está súper bien La espada del sucubo esta Y se ve en la errática ¿Eres la hermana? Vaya le he metido Bueno, no sé si ha funcionado Está inmune Pues no sé si está inmune O está en... Algo le pasa No lo puedo darle Wait All in Ahora todos son críticos Vale, vale, vale No Fatal 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 Claro El sucubo ya no pudiera por ella Pues claro Aparezco aquí Al lado del bicho Lo de siempre Vamos Eh... Sí, sí, sí Así mismo Estoy mal de vida ¿Qué es eso? Pero es algo extraño Ah, buena enfermedad Hay, seis libros aquí Fue un médico Libro antiguo 617 Mezca Una misma sangre vieja Pronto será una amenaza En el templo Y sus habitantes Están concibiendo Generaciones de niños Incapacitados Y no son bienvenidos aquí Y oído a algunos de los nobles Les gustan estos platos Pero, joder Claro, esto no es lo bastante utilizativo Necesitamos a gente nueva Lo antes posible Sobre todo mujeres Pediatría Madre mía Fue un médico antiguo 518 Los niveles más profundos Son más susceptibles A los problemas de mezcla de sangre Porque la mayoría de los habitantes Se niegan a reproducirse Con impuros de niveles más altos Debo decir que entiendo esta decisión Y por supuesto El reino quiere ni bastardos Ni niños incapacitados Tenemos que resolver este problema rápidamente Por eso meten gente aquí Se peoren todo Por eso Meten gente En realidad este reino Sigue funcional Pero Tratado de encantamiento Encantar objetos cotidianos Cazadores de sueños Luces impías Faroles Encantar armas Encantar humanos Y cadáveres ilegibles La asociación de fuerza vital Evita envejecimiento Recupera la fuerza Amenazas mortales Al sujeto Evita el coste Es ilegible Esto será la La impía esta De la fantasía Ay Me cachisque Quería tirarle un Ah Me la he comido Efectivamente Ella es muy errática Me cae en la leche All in All in Madre mía Ojalá tener la espada Del sucubo Es que no tengo vida Tengo poquísima Es que esta es 10B en la errática Me da más 5 de daño Quiero eso No quiero ponerme nada Hasta que Hasta que la mate A ver Por aquí A ver Vamos a cambiar Me voy a poner Dos curitas En vez de Mágicos Solo tengo dos Ahí no O sea Así Forja Vale A ver si me la pongo a cargar Antes de Es un poco rápido Esto luego No lo voy a usar Venga Jezebel No se hagan verra Hay que le echarle el hechizo Para ver si le ha envenenado Desde aquí All in A ver Tiene el ojo este Ay Por dios No 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 Se ha curado Se ha curado Un tremendo No 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 Puede alimentarse De los cuerpos Infinitamente No ¡Polín! ¡Loco! ¡Oye! O sea, sí. ¡Oye! ¡Uf! ¡Madre de Dios! O sea, se alimenta infinitamente los cuerpos. Hay que llegar ahí y pegarle un montón. Pero cómo te voy a poner. Me cago en la lichi. Mira, uno más de armadura y un cacharro de esos que no uso. Eh... ¡Pff! El veneno no vale nada. Una curita. Una curita es la diferencia entre ganar o morir. ¡Que no te alimentes de cuerpos que no existen! Es que el truco es... El veneno tiene cierto rango. ¿Puedo echarle veneno? ¡Oh! ¡Ojo! Puedo hacer que se coma todo, eh. Soy imbécil, tío. ¡Buah, tío! Me estoy comiendo todo. Bueno, ya, ya, ya. No tengo nada que hacer. Me lo comió absolutamente todo, eh. ¡Oye! ¡Es que soy tontísimo! ¡Ah! 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 ¡Ah, regenéa un poco, loco! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Que no me atre! ¡Pum! Derrota a Jezebel. Trato de protección. Jezebel encontró mentales de hechizos útiles durante sus investigaciones, pero no lo que buscaba. ¡Ah! ¡Un escudico! ¡Ah, está bien! Ya que sí. Ya podemos poner el más 5 de daño, que es lo que me interesa. All right. Vale, pues ya hemos vuelto. Ya no hay más aquí. Para volver tengo que suicidarme, ¿no? O sea, no hay otra manera de volver. ¿Queda algo más por aquí? ¿Algún sitio al que no haya ido? ¿Aquí? Ah, no. Esto es para entrar desde ahí. Desde aquí. Vale. Pues podemos ir al pueblo afligido y de ahí hacia abajo. Bueno, más una hora ya. Bueno, 5-6 minutos. Eh... Deseo morir. Gracias. Dame muerte. Vale, la suicida es esta. Pero no hay otra manera de volver, ¿no? En plan, no. Si quiero volver tengo que morir. No hay otra manera. Morir no te quitan nada, entonces. Da igual. Te quitan las armas. Y son armas que ya tengo de base, entonces. De hecho, entonces eso elimina la... ¿Cuánto cuesta? No cuesta nada. Yeah. Solo puedo tener una de estas. ¡Espera! Acabo de descubrir que solo puedo tener una. Soy subnormal. Y yo desbloqueándolas todas. Dagas, arcos y lanzas. No me interesa. De hecho me gusta este. Entonces no hace falta que me compre nada de esto. Pues total, ¿para qué? A ver, esto está bien, pero... Es que esto está muy bien. Te asegura un crítico contra voces cada... Tiene cuatro... Cuatro golpes, cinco golpes. Bloqueo perfecto, tiene crítico. Nada, eso le da igual. Eso es el parry. Y esto le da igual. A ver. ¿Y esto? ¿Qué tal? Ya te he desbloqueado. Checo, lleva cuatro tubos por dentro. ¿Qué tal? La armadura lentiza enemigos. Ah, cuando me pegan. Matar tiene un 25 probabilidades de devolver armadura. Esto está súper bien. Tus pasos en incendiarios. Tres puntos base armadura. Esto no está tan bien. Perder un punto armadura genera explosión. Esto es lo mismo de arriba, pero choda. Pero entonces no puedo tener... Claro, si tengo esto, ya no tengo lo de Jezebel. Eh, no sé. Pues qué chorrada, ¿no? Que no puedas tenerlo todo. No sé. No, no me parecieran cosas... A ver. Sí, no sé. Echar fuego y piedra y bolas. Eso sí que me parece demasiado, pero... Pero yo qué sé. Si hubiesen sido cosas más austeras, podría haberlas tenido todas a la vez. No sé. Creo yo, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Bajamos? Es que esto me va a recolocar por aquí, ¿eh? Tampoco te creas que... Usted va a llegar aquí, a la runa. Pero claro, esto es chocada. Esto es para hacerlo fuera de cámaras. Voy a ir para allá a ver si la pillo. Aunque juegue un poquitín más. Qué me apetece jugar. Está bastante divertido. Y no es difícil, ¿sabes? Está desafiante en un cierto grado. Pero no sé, no es difícil. Es un buen Souls en 2D. Todavía no he jugado el Salt and Sanctuary. Y el otro día leí no sé qué. Salt and Sanctuary, el clásico de no sé qué. Yo, ¿qué clásico? Eso es mega poderoso. Quita, hombre. No me interesa. ¡Eh! Espera. ¡Ah! 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 Espera por aquí, ¿no? No hay más caminos. ¡Ah! Espera. He cometido un error. Y por esta triple kill no me van a dar nada. Acabas, acabo de una triple kill. No sé vosotros. Ven, ven por culo. Vámonos. Eh, 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 eh. Vale, siguiente sala. Esta no tiene más. ¡Ay! Uf. No recuerdo si esa mataba de un golpe. Me quiere sonar que sí. Que había una... Hay una trampa que mata de un golpe. No sé porque tampoco me han dado ninguna, pero esa parece la más letal. Vale, hay que ir para abajo. Antes de caer. Ah, ahí está. Vale. Anda. Tú eres bueno. Acabaremos con quienes abandonen su fe. Aparte de mi camino si no quieres meterte en problemas. Eh, eh, eh. ¿En serio? Pero amigo, yo qué sé. No es aquí, entonces. ¿Se hace más abajo? Ah, vale, se puede bajar más. Como ya dije, el mapa, más o menos, te da una muy ligera idea de... Bueno. No. Más crítico. 100. No tengo. Esto nos baja hasta aquí. Que no me interesa para nada. Pero. Aquí puede haber un boss. Probablemente el boss del pueblo afligido sea este. No es aquí. Esto nos sube arriba. No hay una puerta ahí. ¿Qué me ha puesto? Ah, vale. Ah, vale. Que había pillado una runa. No me he enterado. No sé qué hacer la runa esta. Me da miedo, la verdad. Súper demoníaco. Ah, no es esta. Ah, es esta. Uh, cuidado. No tengo arco para abrir. Dios. Qué liada. Espera. ¿Esto es abajo del todo? O... Creo que me he bajado abajo del todo. La cárcel es casi tan grande como la ciudad. Entiendo que las cárceles son útiles. Pero ¿por qué no es tan... ¿Por qué es tan grande? Puede... La página está bancada. Es que no quiero guardar. Si esto me va a llevar aquí. Pero me interesa guardar. Si esto me va a llevar... Ah, en fin. Yo qué sé. Si no, bajaremos al bosque... Putrido. Es que esto tiene pinta de boss, ¿verdad? Es puerta de boss. Ah, pues sí. Sí que lo he hecho bien. Bueno, pero este es el pabellón sombrío ya. O sea, que no hay nada. Está la... La... La cacharra esa. Voy a ver si pillo. Y me suicidio y ya está. Pillamos la... La runa. Que es lo que nos de verdad nos interesa. Y lo dejamos. Que según mis cálculos está... Aquí. ¿Es de daño? ¡Oh, es de daño! All right. Venga, vántame. Porque ya es que no me interesa seguir por aquí. No hay nada más. Ok, McKay. Pues... Aquí lo dejamos. Próximamente más. Esto lo tengo visto casi todo, ¿verdad? Es decir, ¿qué nos falta? Aquí. ¿Qué... ¿Qué... ¿Qué puertecita nos queda que no vaya a ningún lado? Ninguna, ¿no? Aquí todo está conectado ya. Matamos a Jezebel. Esto sube. Esto baja. Estos están muertos. Aquí hay bosses. ¡Eh! Ya está. Bueno, nos queda esto. Esto nos conducirá aquí. Pero es que claro. Ir hasta acá es la... Es el putísimo coñazo. Ojalá haberlo sabido. Pero es que ir hasta acá es morirse. Y después de Jezebel ya vienes aquí. Pero... Madre mía. Qué pereza, ¿no? Es que tienes que dar una vuelta. No hay mía corta, ¿eh? O sea, tienes que... Tienes que venir de aquí. Cruzarte esto. Porque no... O podemos ir directamente al pueblo. ¡Uf! No, no, no. O sea, eso es venir de aquí. ¡Uf! ¡Qué pereza! Es que sí, pero es... No sé. Senderos sangrientos ya nos lleva hasta... Hasta el refugio. Hasta aquí. Hasta el refugio. Pero aquí puede haber algo. No sé. Mira lo que hay. Es que claro. Llevo aún solo 9 de 16 losos antiguas. Aquí me queda una, pero esta no sé alcanzarla. Y a ver dónde hay más losos antiguas que no tenga yo desbloquear. Porque esto es mazmorna ancestral. Esto ya no es mazmorna ancestral. Esto es ya naturaleza corrupta. Aquí voy a 2 de 14. Pero... Joder, largo el juego, ¿eh? ¿Pero aquí? Mira que hay otra. Ah, claro. Esta es la que hay que pillar. 9, 16. Pero 9. O sea, 16. Caminitos secretos. De estos hemos visto... De estos hemos visto pocos. A ver, lo tenemos al 89%. A ver, pues a lo mejor aquí sí que hay mucha cosa. Todavía. Pues esto creo que lo haré fuera de cámaras. Fuera de cámaras me pondré un podcast, lo que sea. Y me haré ese caminico. Porque no sé si aquí hay nada más. Ah, bueno, nada. Lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.